Muy buenas noches a todos, a todas, bienvenidos, bienvenidas, autoridades, alcaldesa, a todos los que habéis querido esta noche sentarse aquí en el Teatro Cardenio, un lugar que es muy acogedor y sobre todo, si es para disfrutar, pues mucho mejor. Habéis dejado la monotonía, la rutina, la casa, los problemas y habéis querido venir aquí porque sabéis que Carmelo Horta y sus obras de teatro hacen reír y nos lo pasamos bien. Bueno, pues esta obra es creada en el taller de teatro que tiene la Asociación de Mujeres Caracola Esuri. Os voy a hablar un poquito de esta asociación y además os invito a que os apuntéis a la asociación porque hacen muchas actividades y siempre pues están a la última en todo. Bueno, pues os voy a hablar de la Asociación Caracola de Mujeres Caracola Esuri, que es una asociación de unas mujeres muy activas, participativas, con muchas ganas de vivir la vida, divertirse y pasarlo bien. Recientemente, el día 30 de marzo, coincidiendo con las actividades del Día Internacional de la Mujer, la Diputación de Huelva les otorgó un calardón como mujeres imparables por su trayectoria que abarca desde lo local hasta lo provincial. Han participado en numerosas actividades como, por ejemplo, hace algún tiempo, años, como en Villablanca con mujeres rurales. También han estado en Cortegana y en numerosos lugares de la provincia. El acto en el que les entregaron el galardón fue en el CECA, en el Centro de Exposiciones y Congresos de Ayamonte y fue un acto emotivo y precioso. Tienen unos 25 años esta asociación que la crearon sus fundadoras y muchas de ellas pues todavía siguen al pie del cañón y dan pues la talla hasta para las más jóvenes que van entrando en la asociación. Hay algunas que tienen pues 40 y pico, así que os invito, tengáis la edad que tengáis porque en la asociación vais a ser todos bienvenidas, todas. Realizan excursiones, taller de pintura, actividades culturales y destaca su taller de teatro por el director Carmelo Horta. El teatro las hace sentirse actrices, salir de la monotonía y sobre todo divertirse. Carmelo es una persona muy inquieta, pintor, escritor de relatos y creador de estas obras que son tan divertidas y originales, con un sello propio que hace que sus obras no pasen en absoluto desapercibidas. Carmelo Horta tiene ya, con esta, son seis obras estrenadas. Una fue Tres cosas en la vida, La envidia cochina, Rosa no es una flor, Las calandracas, Señor dame paciencia, Sueños cumplidos, que es la que van a ofrecer esta noche, Sueños cumplidos. Y os voy a contar un poquito la temática. Bueno, Carmelo, lo más importante para él es hacer reír. Sus obras son frescas, dinámicas, pero sobre todo muy divertidas. Hay mucho público que espera sus obras, ya que nos saca de los problemas cotidianos y nos hace pasar un rato muy agradable. Las actrices se lo pasan muy bien con él. Ellas dicen que para ellas es un taller de risoterapia, como Carmelo les deja mucha margen para la improvisación, muchas veces surgen situaciones espontáneas muy divertidas. Además, cada una de las actrices aporta matices a su personaje, adaptándolo y haciéndolo suyo. Carmelo hace un estudio de cada una de ellas, ya que tiene una especial habilidad e intuición para sacar lo mejor de cada una de ellas, que hasta incluso algunas no piensan que son capaces de hacer lo que hacen y lo hacen porque Carmelo como que ya lo ve anteriormente y sabe que van a dar la talla. La temática de la obra de hoy, Sueños cumplidos, pues bueno, os cuento un poquito porque no puedo desvelaros mucho. Pero Cita, Cita es una heredera dueña y señora de Villa Alegría, que es una casa tipo palacete, muy bien acomodada, que después de la pandemia Cita estuvo reflexionando mucho y donde más tarde tiene un maravilloso sueño y desea haberlo cumplido. Contacta con unas amigas que hace años que no se ven para invitarlas a pasar un maravilloso día en Villa Alegría y para darle una gran sorpresa a todas, que no podemos desvelar. Todas se sorprenden de esa sorpresa, incluso Cita también se sorprende de lo que van a hacer y de lo que nos van a ofrecer. Os voy a decir las actrices que van a participar y el actor también. Las actrices son Cita Soler, como Cita, Carmen Loli Antúnez, como Carmen Loli, Carmen Rocinao, como Ana, Nenuska López, como Nenu, Carmen Titi, como Carmen Titi, Maite Ruiz, Maite, Rosario Laiño, como Rosa, Mari Martín, la vecina Mari, Josien Miró, Josien, Carmelo Horta, como Carmelo el Jardinero. Bueno, ellas están muy ilusionadas, alguna de ellas no ha pisado el teatro nunca, es la primera vez que hacen esta experiencia. Me gustaría que las animarais, si tenéis que aplaudir, reír, participar, que seáis solo uno el escenario y vosotros el público, para que lo sintáis bien y os lo paséis muy bien y que ellas se sientan arropadas. Algunas son nuevas, otras ya llevan muchos años participando con Carmelo en sus obras de teatro. También quieren expresar su agradecimiento al Ayuntamiento de Ayamonte, porque les ha cedido el espacio para que pudieran ensayar, que han estado totalmente en todo momento a la altura y se han portado muy bien. Ellos están, todas ellas, y Carmelo, muy agradecidos por haberle cedido ese espacio para ensayar y por poder también disfrutar del Teatro Cardenio. Bueno, pues seguro que estáis deseando ya de verlos a todos y a todas. Muchísimas gracias. Aquí os dejo con la obra Sueños Cumplidos de Carmelo Horta. Gracias. 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 Morita. Congo. porque es lo que digo yo. Gracias, Dios, que me ha dejado como estoy. Porque después de la mala pandemia que he pasado, ¡ay! La salud es lo primero. ¡Qué mala! ¡Qué mala me puse! ¡Qué mala! Sí, está tú como una lista de primera. Un COVID no, dos. ¡Anda! ¡Toma ya! ¡Ay! Pero la verdad es que estoy contentisima, estoy contentísima porque me puse malísima. Malísima. ¡Ay, qué mala me puse! Me puse, qué mala me puse. Ay, que no me quiero ni acordar. Tal vez Loli, hija, que tú también lo pasaste fatal, ¿no? Ay, no me digas, tita, hija. ¿Cómo va que lo pases? Bueno, mira, escucha, ya está. Deja, vamos a pensar en otra cosa. Ay, escúchame, que he tenido un sueño. Ay, qué sueño he tenido. Ay, qué sueño. Mírala, no me he hecho cuenta. O no le digo nada. He tenido un sueño maravilloso. Qué sueño, qué sueño más maravilloso. Esta noche se me ha encendido una bombilla. ¿Qué digo una bombilla? Una lámpara. Ay, de gorda. Ay, si se hiciera realidad el sueño que he tenido, no me lo puedo creer. Porque, claro, después del dinero que me he gastado en este palacete, que me ha costado mis buenas perras, ¿eh? Ay, si hago realidad esos sueños, no me lo puedo ni creer. Ya vamos, que no me lo creo. Me ha hecho un café, mírala. Y nada más que hacer, mira. Y comer, y comer, y comer. Y calla, y calla como una mona. Mírala. Ah, pero si ni tú eres de mujer. Gamelón y coñín. Espabilate, ¿eh? Que todavía tiene el síndrome chido todavía en el cuerpo metido. Claro, es que estoy transpuesta, hija mía. Ay, estoy pensando. ¿Qué hubiese sido de mi cita en mi casa tan sola? Ay, estaría muerta y bien muerta, tita. Bueno, pues eso, otra cosa. Y estoy reflexionando tanto yo después de esta pandemia, tita, que yo creo que voy a vivir la vida de otra manera, ¿eh? Pues mira, me parece muy bien. Una cosa, ¿no será que tú echas de menos tu casa, tu cama, tus maletitas para arriba y para abajo, ¿vale? Llévate las maletitas. Escúchame, hija, ¿no será que echas de menos eso? Pero mira, te voy a decir una cosa, espérate, porque siempre me echa el café frío. No, tómatelo ya. Frío está. Escúchame, mira. Que ahora mismo estamos viviendo aquí las dos justitas. Y además estamos acompañadas. Es verdad. Estamos acompañaditas las dos. Ay, cita, hija, qué contenta estoy. Estoy contentísima. Eso que tú has hecho por mí es un regalo que no lo voy a olvidar yo en la vida, ¿eh? Ay, cita, estoy pensando yo que a tomar por saco el vino, la mascarilla, la política y todo, solo se vive una vez. Muy bien. Eso es otra cosa, mariposa. Ah, y además te quiero decir una cosa, Carmen Loli, somos de otra generación. Yo soy un poquito mayor que tú, pero vamos, un poquito, un poquito, un poquito, un poquito. Y, y claro, a nuestras edades, la soledad es muy mala. Y la verdad que estando tan sola a nuestras edades... Ay, cita, cuánta razón tienes, hija. Bueno, te he oído decir, te has levantado tú muy eufórica, muy contenta, que has tenido un sueño. Y no me va a contar el sueño que has tenido, hija, amiga mía, cuéntamelo, anda ya. ¿Ahora quieres que tú cuentes el sueño? Pues claro. Pues ahora no te lo cuento. Vaya, pues Dios. Ya, ya está, ya está. Ahora no te lo cuento. ¿Te voy a decir por qué? A mí me voy a escándalo de este canal y me voy a qué. Escucha, amor. Lo que te quiero decir. Que no te lo cuento porque ahora tengo otras prioridades. ¿Y qué prioridades tiene hoy por la mañana tú? ¿Ahora me quieres escuchar? Antes no me he escuchado y ahora sí. Bueno, pues mira, lo que te quiero decir. Sí, dime. Tengo otras prioridades. ¿Cómo? Y la prioridad más grande que tengo es que voy a llamar a todas mis amigas. Bueno, y ahora vas a llamar a tus amigas, pero ¿para qué? Sí, bueno, no te lo puedo decir porque entonces te digo lo que no te quiero decir. Bueno, pues nada. Voy a llamar a todas mis amigas porque, digo, yo las circunstancias de ellas no las conozco. Y creo que, más o menos, como son de nuestra edad, de nuestra edad... Ya, ya, ya. Eso. Sí, sí, era... Bueno, pues lo que te quiero decir es que al estar tan sola, que creo yo que puedo estar sola, pues yo las voy a llamar a ver qué me encuentro, a ver qué sorpresa me llevo. Ay, yo creo que la sorpresa me la voy a llevar yo. Tú verás. Tú verás cómo la sorpresa me la llevo yo. Sí, 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 sí. Y además de ir a una cosa, Canelo, oye, como tú me ayudas... Hombre. ...o todavía más. Hombre. Y además, qué contenta estoy. Ay, qué contenta estoy. Carmen de España, Manola. Carmen de España, valiente. Ay, qué contenta estoy. Ah, cuéntame. Pues, cita, entonces, ¿qué vas a hacer tú ahora? ¿Vas a llamarla? Claro, ya llamarla por teléfono, mira. Ah, es que yo... Pues mira, tú dices que vas a empezar a llamarla, pues no pierdas más el tiempo. Anda allá y ve corriendo a llamarla. Y ya está. Pero mira, coge el móvil y la empieza allá. Espera, espera, espérate, espérate, mira. Yo he pensado llamarla por el WhatsApp, por el Facebook, ¿cómo se llama? ¿El Facebook? Sí, tú porque eres un listo y sabes decirlo, ¿cómo se llama? Bueno. Yo digo Facebook como se diga. Venga, ese, ese. Y además, lo que te quiero contar, que yo todavía, con la obra no tenemos las redes sociales, entonces lo único que tengo es el teléfono. Bueno, pues lo que yo te he dicho, coge el móvil y no pares más. Entonces coge la agenda y empiezas a llamarlas a todas, a ver qué te cuentan ellas, a ver si están disponibles, a ver qué te dicen. Pues eso es lo que voy a hacer, que las voy a llamar todas a una a una, porque la verdad, las circunstancias que tienen, no sé cómo están cada una, ¿sabes? Entonces, lo que te quería yo contar es otra cosa. Que invitarla a la gente. Ay, que lo que yo te quería contar, es que estoy tan fría, es que se va a enfriar. Anda. Y ya. La voy a llamar para invitarla a un cafelito, o un tesmoruno, con mucha hierbabuena. Sí, que está riquísimo, a mí me encanta, ¿eh? Mucha hierbabuena. Bueno, pues voy a invitarla a tomar un cafelito, o un tesmoruno, con unos rosquitos de oporto que me lo bajaste tú. Hombre, es que tú sabes que a mí me salen exquisitos, ¿eh? Eso. Porque, mira, es lo que te he dicho antes, no sé las circunstancias que están cada una. Yo sé, yo sé, que algunas vinieron para Semana Santa, y otras están aquí porque se han quedado ya para verano, porque es que este pueblo nuestro, hay que echarle de febrero. Entonces, las voy a llamar a ver que me encuentro. Deseame suerte, mujer, deseame suerte. Ay, cita, hija, ¿cuánta razón tienes? Pero yo estoy pensando, ay, con lo que bien que duermo yo, porque tú sabes que yo duermo desde que he llegado a casa, duermo, oh, de un tirón, estupendamente. Pero yo no tengo esos sueños que tienes tú tan maravillosos. Ay, qué pena la mía. Ay, qué pena, por Dios, yo que tengo esos sueños. Ay, que no tienes sueños, pero si se lleva toda la noche roncando, si es que se queda mi perrita Lulú en su habitación y hace así, y se la traga. Qué exagerada eres, anda, anda. Anda, anda, que no te lo pasas tú bien roncando. Bueno, lo que te quiero decir, que me voy, que voy a vestir, ahora mismo. Bueno, pues yo voy a ir quitando el desayuno. Eso, ve quitando tú la mesa y yo me voy. Y escúchame, cuando me ponga café, por lo menos que esté caliente, hija, que está frío. Bueno, bueno, tú vente antes también, que te quedas dormida. Y mira, todavía estás con la bata. Y yo como vengo tan arregladita, desde que me levanto, pues a mí me toca siempre sacar la mesa. Anda, anda. Que te queda, que recoja esto que me voy. Venga, vete ya y vete ya a cambiarte. Adiós, Carmen de España, Manola. Uy, 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 qué mujer, qué mujer, todo el día, trajinando. Uy, 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 bueno, bueno, hay que ver, hay que ver. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. ¿Y en serio? Bueno, bueno, voy a ir a arreglar. ¿Te gusta? Estupenda, hija. Están guapísimas. Pues mira, lo que tengo... ¡Oh! No había visto ese ramos. ¡Uy, qué acento de mesa más precioso! Precioso. ¿Y eso es del jardín nuestro? De nuestro jardín, es que ahora en el mes de abril están las flores preciosas. Mira qué bonita que está. No tendrá ninguna mespa, ¿no? No, 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 no. Están todas preciosas. Eso. Qué bonita. Ah, bueno, dime, cuéntame, ¿la llama? No te lo vas a creer. Las he tomado todas. No me digas. A todas. ¿Y qué te han dicho? ¿Qué te han dicho? Cuéntame. ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Pero cuándo van a venir? Este fin de semana. No me digas. ¿Este sábado ya? Este sábado. Oye, oye, oye. Cita, tienes que salir a comprar, ¿eh? Porque es que estamos a dos velas. Tenemos la despensa vacía. Escúchame, escúchame. Yo voy a salir a la misma a comprar. Tú mientras vas haciendo la comida. Voy a la misma a comprar. Porque necesitamos. Los roscos, el vino... El vino de Oporto. El vino de Oporto. La hierbabuena, hay que comprarla. Todo, todo. Entonces me voy. No te demoré. Que ya he llamado... Altaxista. Altaxista, ya viene ahí. Me voy. Míralo, ahí está. Ahí está. ¿Y qué? ¿A quién llamaste? Archavita, Archavita. ¿Quién? ¿El niño de Mariquita Villegas? Sí. Pues anda corriendo porque si no, ese te cobra más. Vete por aquí, chiquilla. ¿Por dónde vas a salir? Vete por allá. Ay, 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 ay. Ay, esta mujer me pone nerviosa. Menos mal que se ha ido ya, ¿eh? Ay, pero ya me tengo que poner con la comida porque las horas, como dice ella, se van volando. Pero menos mal que tengo la Thermomil. Es un invento fantástico. Se le echa los ingredientes y en un plis-plas la comida está. Ay, ay, Dios mío, qué bien estoy yo en esta casa. Estoy de lujo. Bueno, bueno, es que no me lo puedo ni creer. Lo bien que estoy. Y relajadita, ¿eh? Ay, qué bien que estoy. Ay, quédate que la vida sin ti duele. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Gracias. Tú estás cambiado ya, ¿no? Claro. A mí no me ha dado tiempo cambiando. Ahora me ha cambiado. Mientras que viene me cambio. Ay. Bueno, ya van a venir todas, ¿eh? Sí. Así que yo voy a ir preparando la mesa. Oye, quita que ya están tocando el timbre. Es temprano, es temprano. Es temprano, pero están llamando. Y tú me abrís porque tú has sido la que la has llamado y tú eres la anfitriona de la casa. Entonces tú tienes que recibirlas, ¿vale? Tú acabas de ir quitándote el golpecito. No, 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 que tú me hagas otro golpecito a mí. Anda, anda. Venga, 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 yo voy poniendo la mesa porque voy a poner la mesa, los rosquitos, las cosas. Ay. Ay. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo no me esperaba esto. ¿Tu casa aquí? Pues mira, hija. Vente para acá. Que hace muchos días que no te veía y yo pasaba por aquí y dije, pues voy a saludar a Cita. ¿A ti qué me ha dado, Lolo? De los rosquitos de vino. No lo ves. Esta es la alcahueta. Si es la alcahueta de la casa. Sí, sí, sí. ¿Y qué? Pues nada, que me voy a quedar, ¿no? Que te vas a quedar, mira, escúchame. Hombre, claro. Vale. Dime. Que ya yo te conozco. ¿Yo? Sí. Soy muy prudente. Mira, 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 mira. Mira, mira. Yo te conozco. Tú sabes que soy muy prudente. Sí, sobre todo eso. Es muy prudente. Bueno, lo que te quiero decir. Te vas a quedar. Sí. Yo esta tarde tengo una merienda muy importante con mis amigas. ¡Uh! Míralo. ¿No ves? Y que se queda. ¡Qué alegría! Bueno, dime. Lo que te quiero decir. Dime. Te vas a quedar con una condición. Dime. Cremallera. Tú sabes que yo me compongo. Por eso te lo digo, porque te conozco. Cremallera. Totalmente. Mari. Banda. Entra que te dé un cafeíto cargillón. Con mucha alegría beber. Venga. Venga. ¡Ay, qué alegría! Mari. Calladita. Ya. Cremallera. Uf. ¿Qué pasa, vecina? ¡Ay, cuánto tiempo! ¡Ay, qué alegría! Sin acercarte por aquí ¡eh! Vamos! No de los rostos. Y tú te encajado aquí. No. Vaya, vaya... Dame un cafeíto, hija. Vale, ahora mismo te lo pompo. ¡Ay! Pero ten cuidado... ¡W 아니라, mill裡! ¡izz, escúchalo! Los rostitos no te lo vayas a comer todos. ¡Ay, Elena, Elena! ¡Ay, Elena, Elena! ¡Qué guapa! A ella una chiquilla. ¡Qué pasa, ¿할 planned media? ¡Ay, el medio! ¡Que guapa! A ver, a ver, una bolchecita. Oye, si me tengo que vestir, si me tengo que vestir. Estoy de casa. Estoy de calle. Está guapísima. Ay, escúchame. Dime, cariño. Cuéntame, casi tú por aquí. Pues mira, preste tu llamadita de teléfono y esperando a saber que inquietud, los nervios que tengo, a ver de tu llamadita. Y nada, que te gusta, ¿verdad? Que me encanta esta chaqueta. Me encanta. Amigo mío, modisto, internacional. Oye, ya verás, una cosa. Dime. Que yo con la pandemia te veo un poquillo más delgadita, pero no te preocupes. Tú sabes, con los aires aquí de Ayamonte, de seguida con un par de títulos. Sí, pero mira, pero escúchame, escúchame. Que yo te veo más delgadita, pero te encuentro muy bien, muy estilosa. Muchas gracias. Porque eso es una cosa. Y la otra cosa es que me encanta la chaqueta. Me encanta la chaqueta. Ay, que me gusta, que me gusta, que me gusta, que me gusta. Que es un modisto, amigo mío. ¿Cómo has visto? Internacional. Sí, como sí. John Germani. Ajá. Uña y carne. ¡Uf! Inseparables. Cuando estaba vivo, ¿verdad? Y nada. ¡Uf! Pero ¿sabes? ¿Qué? Que hay mucha calor. Ya, ya, ya. Porque tú sabes lo que tenemos de solano. Sí, sí, claro. Con el cambio climático. Sí. ¿Dónde te coloco la chaquetita? Pues mira. Esa chaquetita tan mona, tan mona. ¿Le gustan los pavos reales? De George Armani, de George Armani. ¿Ha visto los pavos reales? Vale, escúchame. Tú ves el percidito tan mona ahí. A ver, ¿dónde? Pues ahí fue la chaqueta de George Armani. Pues sí. Armani. 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 Ah, vale, Armani. De George Armani. De George Armani. Y del soco de Marruecos. ¡Qué muchera! ¡Ay, la luchacita! ¡Qué alegría de verte! Estoy encantada. Estás encantada. Encantada. Y de esta aquí en Ayamonte aún más. Porque esta vecina se me ha metido. Esto estoy viendo yo, ¿eh? Esa señora. Ten cuidado con lo que dice. Te gusta mucho darle a... Ten cuidado con lo que dice. Mira, pasa un poquito. Toma tú más feliz. Venga, toma. Venga, también mi manito. Que ya te lo quiere quedar. ¡Ay, amiga! ¡Ay! 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 ¡Cuánto tiempo sin verte! Por Dios, está guapísima. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ay! Mira, yo soy la vecina. Mira, yo creo que nos va a dar la tarde hoy, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! Vamos, vamos. Mira. Siéntate. ¿Qué te voy a poner? ¿Qué te voy a poner? Yo un té, moruno. ¿Qué te voy a poner? Un té. Ahora mismo. ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué alegría ver este hija! ¡Qué alegría! ¡Qué sorpresa cuando me llamaste! ¡Qué alegría! ¡Ay, ay, ay! Déjame, déjame que te vea. Déjame que te vea. Ay, mira, 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 mira. Chiquilla, si yo te veo por la calle fea y eres la mismísima Penélope Cruz. Anda, por favor, por favor, por favor. Tú sí que estás estupenda. Anda, 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 anda. Muchas gracias, hija, muchas gracias. Está jovísima. Este bolso de pura piel de cocodrilo de los ríos de Babilonia. Anda. Lo voy a dejar colgado aquí en este pencherito. Tiene este pencherito también. ¡Qué alegría! Sí, sí, sí. ¡De miel de cocodrilo! ¡Pero si eso es de miel de cabra viuda! ¡Qué bestia zorrulo tiene el cojo! ¡Chiquilla, chiquilla, chiquilla! ¡Ay, qué sorpresa! ¡Ay, mentira! ¡Mira, aquí tiene a Carmen López! ¡Ay, menú, menú! ¡Ay, por Dios! ¡Qué alegría a las amigas! ¡Ay, hoy, por Dios! ¡Ay, hoy, por Dios! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, menú! ¡Hija, cuándo! ¡Mira! ¡Soy la vecina! ¡Se ha encajado aquí, mira! ¡No, siéntate ya, por favor, María! ¡María, por Dios! ¡Vaya a tomarte a vos! ¡Sí, hija! ¡Pero no te comas más rojo, eh! ¡Ya te estoy viendo! ¡Nenú, cariño! ¡No, si imposible! ¡Jále, sí! ¡Mira! ¡Claro que sí! ¡Toma, nena! ¡Ay, qué bueno! ¡Está riquísimo! ¡Tiene mucha hierba buena, eh! ¡Está riquísimo! ¡Está riquísimo! ¡Moruno, moruno! ¡Y te tomo un rosquito! ¡Vale, vale! ¡Está buenísimo! Lo he hecho yo, rosquito, con vino de Oporto. Está riquísimo. Ya te dio a ti el olor y te encajaste aquí, copilla. Bueno, van a venir más amigas. Estamos precisitas, se ha ido a cambiar ahora mismo. Así que, y las amigas están llegando ya. Ya estoy aquí. Ay, mírala. 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 Sí, hija, que están llamando. A ver, se va a ir a... 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 Oye, 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 es que me estoy portando. ¡Ay, qué alegría más grande! ¡Ay, qué alegría más grande de verte! Pero tú no estabas en Alemania. Sí, yo estoy en Alemania, lo que pasa es que vengo muchas veces. ¿Cómo vas a revisar la primera? Sí, sí, sí. Ay, qué alegría, cita, qué guapa. No me digas. Ay, te encuentro monísima. No pasas por ti los años, ¿eh? Qué mona. ¿Estoy mona? Sí, sí, tita. Ay, qué casa tienes. ¿A que sí? Mira, entra por esos jardines. Qué cosa más bonita de jardines. Qué flores. Y este salón. ¿Has visto? Y esta maravilla. Y a qué gusto tienes. Escúchame, las perras más bajas. Ay, es que me haces salón. Qué cosa tú siempre te ha gustado mucho, la decoración. Sí. Ay, qué contenta cuando me llamaste. Digo, ay, que vamos a ver, porque me has dicho algo de las amigas, ¿no? Sí, sí. Ay, qué alegría. Mira, escúchame, que tú en Alemania como lo pasaste tú con el COVID. Yo tuve el COVID, pero mira, como también no es tan fuerte, mira, se me pasó y no me di ni cuenta. Pero vamos a dejar COVID. Vamos a ver. Escucha, así, ¿tá te muestra esta pañoleta? Me encanta. Bueno, pues mira, te voy a decir una cosa. Regálame la. Pues callate, te voy a decir una cosa. En un desfile que hizo Agatha Ruy de la Prada, la diseña, la ha diseñado. Esta pañoleta, Agatha Ruy de la Prada, hizo un desfile en París. En París o en Berlín. En Berlín, claro. Bueno, pues nada, lo que sí es verdad es que a mí me cogió allí, niña, que hice una amistad con ella enorme. No me extraña tú. Tú sabes que yo hago mucho y se acerque y me dice, toma la pañoleta porque me has caído muy bien. ¿Seguro que me la regaló? Sí, sí, no, sí, me la regaló. ¿Qué te parece? ¿La pongo en esa perchita tan coqueta que juegue? Sí, 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 sí. Porque además estoy con ella que no quiero ni que me la toque. Sí, sí, mira. Mira, tú ves esa perchita que está por ahí. O ahí, póngala. De Agatha Ruy de la Prada. Y la compró un hercino junto conmigo. ¡Ah! ¡Qué alegría! ¡Qué alegría de veros! ¡Mira! ¡Ay, está el mensaje! ¡Ay, está el mensaje! ¡Ay, está el mensaje! ¡Qué alegría de gloria! ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué alegría de gloria! ¡Están buenísima! ¡Están buenísima! ¡Están buenísima! Y todo. ¡Ay, qué alegría de gloria! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Estás en la casa! ¡Cita, que están ya pronto! ¡Yo creo que no asistía en casa! ¡No, no! ¡La vecina! ¡Sí, sí! ¡La vecina! ¡Que nos está dando la tarde! ¡La vecina! ¡Siéntate, por Dios, María! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué bien que no estoy pasando! ¡Ay, Dios mío! ¡Por Dios! ¡Qué sombrero! ¡Por Dios! ¡Vente, cuéntame! ¡Ay, qué guapas! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué guapa! ¡Pero qué estupenda te veo, por Dios! ¡Qué estilosa, qué estilosa te veo! ¡Qué guapa, qué guapa! ¡Ay, hija! ¡Cuéntame! ¡Ay, yo todavía vengo acá a la horadita! ¡Ay! Llegué ayer en un vuelo directo desde La Habana, hija mía. Todavía no me he repuesto del viaje. ¡Ay, es que lo saben! He estado un mes de vacaciones por el Caribe. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué alegría! ¿Por el Caribe? ¡Oh, sí! ¡No te pierdes una! ¡Ay, y en Cuba! ¡Ay, qué! ¡Anda, y en Cuba! ¡Ay, qué nostalgia y qué recuerdos me trae! ¡Mira, este modelito de Versace que trae! ¿Cómo lo ves? ¡Oh, sí! ¡Estilosa! ¡Me lo ha regalado! ¿Quién? ¡Mi amigo, un famoso bailarín de salsa cubano! ¡Ay, es cubano! ¡Ay, un cubano, un cubano! ¡Así viene ella con una sonrisa de oreja a ver! ¡Mira, estoy viendo tu casa! ¿Has visto? ¿Te gustan? ¡Oh, y tú la has transformado totalmente, ¿no? Se parece un... Me recuerda a los palestetes de... ¡De Marrakella! ¡Eso! ¡Cómo se ve que tú has estado por ahí en Marreco! ¡Puro lujo! ¿Has visto? Pues, sí, 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 está de maravilla, mamón, que te habrá gastado un dinerito, ¿no? Un dinero, un dinero, un dinero me ha gastado, un dinero, un dinero, un dinero. ¡Oh, mamá! ¡Ya lo veo! ¿Esto? ¡Un puro lujo! ¡Pero mamón! ¡Ay, lo que estoy haciendo aquí! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Qué joda está, maite! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué joda, maite! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto, tanto! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Toma Carmen, un café lindo! ¡Tóme tu rojito! ¡Lo he hecho yo! ¡La señora Ana! ¡La señora Ana, encantada! ¡Yo soy la vecina! ¡Ah, vale, vale! ¡Ay! ¡Ay, María! ¡Ay, amigas! ¡Estáis todas fantásticas! ¡Ay, qué bebé! ¡Que los veo a todas! ¡Yo todavía vengo a calorar, por Dios! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Anda, siéntate! ¡No sabe de dónde yo vengo! ¿De dónde vienes? ¡De mi cono! ¡Ay, Dios mío! ¡De mi cono! ¡De mi cono! ¡Sí, esa famosa isla griega! ¡Sí, eso sí lo sé! ¡Ay! ¿Ya lo dije? ¡Sí, te lo digo! ¡Mira qué te digo! ¡Dime! ¡Te voy a contar! ¡Cuéntame! ¡Ay, allí tengo un pedazo de par! ¡Restaurante! ¡No me digas! ¡Precioso, precioso, precioso, precioso! ¡Ay, allí nada más que me va la crende la crende! ¿Y cómo se llama? ¡Se llama Namo! ¡Ah, sí, Namo! ¡Como el pescaíto! ¡No, mujer! ¡Namo! 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 ¡El pescaíto no! ¡Namo! ¡Namo! ¡Con doble M! ¡Vale! ¡Lo tengo en todas las redes sociales! ¡No os voy a hablar de él! ¡No tengo todavía redes sociales! ¡Ah, por allí! ¡Tú no sabes lo que a mí me va allí! ¿Qué te va? ¡Por los mejores directores! ¡Anda! ¡Allí! ¡Allí! ¡Los mejores actores! ¡Allí! ¡Las mejores actrices! ¡Allí! Te voy a decir la última, que todavía nadie se ha enterado ¡Anda! ¿El qué? ¡El emérito! ¡Nadie estuvo allí! ¡Anda! ¡Nadie se enteró! ¡Nadie se enteró! ¿Por qué nos vamos a enterar si esto está todo así, así, así? ¡Se fue a encontrar con la Bárbara! ¡Oh! ¡Con la Bárbara se fue a encontrar allí! ¡Eso lo estoy dando yo de primicia! Bueno, escucha, cuenta Mira, pero te voy a decir también Allí me llegan los mejores cantantes No me digas Los mejores cantantes Allí Con decirte Que el mejor cantante del mundo Un día Mi amigo Julio Iglesias Tu amigo Mira Mira lo que vengo estrenando Mira lo que vengo estrenando Se te ha caído un brazo Se me ha caído un brazo ¡Ay, ay, ay! ¿Y eso? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, es Julio Iglesias más ganado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Yo me lo pego aquí, yo me lo pego! ¡Ay, ay, ay! A mí me va a dar algo. A mí me da algo esta noche. Esos zapatos se los ha comprado los hermanos López, que estaba yo allí. ¡Que se los despachó la bella López! ¡Chiquilla! ¡Ay, cuantas grandezas! Todo mentira. A mí esta noche me da algo. ¡Venga, cabrón! La que le va a dar algo va a ser. ¡A mí sí que me da algo! ¡Dita! 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 Un costecito lleno de estrellitas. Una birbería. ¿E una birbería? ¿Y por qué no te quitas la pamela que está más guapa? ¿Me quito la pamela? Sí. No me voy a quitar la jafa. ¿Y cuántas están? ¿Has visto? ¡Oh! Es que con las jafas no las veía. No las veía. Por eso te decía, quítate las jafas. Mira. Vengo sequita. ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! El dahnate lo traigo. ¡Ya! ¡Ya, ya se lo que tú quieres! ¡A que sí! ¡Ya se lo que tú quieres! Son muchos años que no nos vemos. Espera que ya tú sabes lo que yo quiero ¡Claro! 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 ¡Ah, es la victoria! ¡Fue la última! ¡Aaah! ¡Claro! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Está jovencísima! ¡Aaah! ¡Ay, la vestida! ¡Ay, la vestida! ¡Ay, la vestida! ¡Pero tiene nombre, no vestida! ¡Ay, Rosa, Rosa! ¡Ay, qué alegría! ¡La mejor! ¡La mejor! ¡Tómate para que te refresquen! ¡Tómate! 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 ¡Alegría para mi cuerpo! ¡Siéntate que ahora hay una sorpresita que te albues! ¡Sí! ¡Vamos a hacernos todos los fotitos! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No la quitamos en medio! ¡Pasá! ¡Lota! ¿La que lo dijo, la no a una amiga tuya? Yo no he llamado a nadie, la has llamado tú a todos. Entonces tiene que estar el chico del mercado de la caja. Pues seguramente, seguramente porque todavía quedaron cosas por traer. Están ya todas aquí, yo sé que... Pues mira, ve a ver quién es. ¡Lota! Passe. ¡Oh, buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Vamos a pasar aquí! ¿Y a qué este caso, vos penses? Me gustaría tener una buena... ¡Pas, pase, pase, por favor! Si pudieras ser... ¡Yo me llamo Josiane! ¡Ecantada, Señor! ¡Esso es de París! ¡Ah, Francaesa! ¡Esso es de París! Josia. Ah, Josiana. Y ella es mi hermana Francina. Ah, ¿por qué? ¿Para qué se dice? ¿Papa? Tiene una casa muy bonita. ¿Papa? Tiene una casa muy bonita. Yo no veo paca. ¿Qué ella le va a decir? Que usted lo que quiere es ver mi casa? Si pudiera ser. ¿No quer molestar? No, 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 molestar a ninguna. Pero la visita, si pudiera ser, como está muy bonito, tiene un palacito muy bonito. Pero le voy a decir una cosa, que tengo esta tarde una reunión de amigas. Entonces, a mí no me importa, usted entra, se sienta con todas las amigas. No, 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 sin molestia. Usted y su hermana Paca. Lo que le quiero decir, que primero vamos a merendar. ¿Sí? Un caféito, un té moruno, lo que usted se le pateca. Y luego, le enseño yo mi casa. Gracias, señor. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Estupendo. Muchas gracias de vuestra amabilidad y de me recibir. Sí. Bueno. Yo, paso por las tiendas de Ayamonte, visito Ayamonte, le paso de la ribera, la laguna, y gusto mucho, mucho de Ayamonte. Y paso en una tienda. Yo quiero le regalar por usted. ¿Para mí el tabú? Sí, por usted, señor. Y para la perrita, lo duro. La señora me ha dicho que está muy muy buena. Sí, 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 sí. Un detalle. Ah, pues mire. Un detallito. Pues mire, muchísimas gracias. Es usted muy amable. Y un detalle... Muy amable, muy amable. Y un detalle muy bueno. Bueno, el tabú, bueno. Bueno. Que muchísimas gracias, mire. Y un perfume. Sí, un perfume. Un perfume. Un perfume. Y perfume. Sí, 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 perfume. Que lo que le quiero decir, pasa usted a tomarse usted un cafelito y pa' acá. Pa' acá. La chiquita. Pa' que no la veo. La chiquita. Sí. Antes que pase la señora. ¿Y qué? Le has preguntado si se ha hecho la prueba del palo con la nariz. Vaya tela. Mira que los extranjeros vienen cargaditos de virus muy contagiosos. Anda. No es por nada. Oh, sí, vale. Ya tiene el virus. ¿Ya se contagió? Es normal. ¿Normal? Es normal. Es una cosa normal. Cuando llegamos del aeroport, siempre te hacen la prueba del palo con la nariz. Oh, claro. Y yo la hice. Muy bien. Ellos son negativos. Ay, mi hija me sentí, está negativo. Sí, y paca, 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 paca. Sí, paca también negativa. Paca, paca, paca. Paca, paca. Paca, paca. Paca, paca, paca. Pues siéntese. Manda. Un té y su hermana, y su hermana. Señora. Y su hermana pata. Encantada. Igualmente. ¿Qué le apetece? ¿Un café o un té? Un chá, por favor. Un chá, un té. Pues ahora mismito se lo pongo. Siéntese que se lo llevo ahora mismo. Y tómate un burroquito, que está muy bueno. Sí, señor. Bueno, por aquí, señor. Bien, bienvenido. Encantada de me recebí. Encantada de me recebí a mi José y que no me conoces. Ya me llamo Josiana. Encantada. ¿Tienes burroquita? Gracias. Muchas gracias. También burroquita. Ya que es Bocú. Pues siéntese ya. Ya que estamos aquí todas, podemos también hacer un dindito. Pero bueno, lo que os voy a decir. Que hoy es un gran día. Un día histórico. ¿Por qué? Sí. Un día histórico. Porque estáis todas aquí reunidas. Que me hace una ilusión tremenda. Un aplauso para todos vosotros. Un día histórico. Un día histórico. Un día histórico. Felicita, yo creo, yo creo que es el momento de que nos tienes que desvelar el sueño y para qué esta reunión de amigas, ¿no? Ahora tú también se te has pegado los delantahuetas. Ahora te vas a enterar, ¿no? Ahora te quieres enterar, ¿no? Bueno, primero tenemos que contar la vida. Sí, nada, nada. La vida de la vida. Vale. Bueno, les quiero decir también hoy que yo he reunido a todas con un propósito. Primero hay que contar la vida, ¿no? Sí, 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 con un propósito. Porque quería saber todo lo que habéis hecho a lo largo y lo ancho de vuestras vidas. Porque ya hace a ti 8, 9, 10 años. A ella, yo qué sé, los cuantos. Sí, sí. A mí me está. Es horroroso. Horroroso. Y el carnet de oliguelo, ¿no? Porque la tengo ahora aquí. Pero entonces, ya verán, en este ratito que ya estamos tomando el cafeícito, cada una va a contar un poquito de su vida. ¿Parece bien? Pues sí, sí, porque tenemos que saber de nosotras que hace mucho tiempo que no nos vemos. Ahora, ¿se importan pesa tú? No, no me importa. Pues venga. Ahora, cuéntanos. Vamos a ver. Ay, cuenta, cuenta. Cuento, cuenta. Bueno, vosotras sabéis que yo soy muy emprendedora. No. Muy activa. Trabajadora. Los anillos no se me caen. Esto, desde luego. Bueno, pero te digo. ¿Dónde yo vuelo dinerito? Sí. Hay que montar una boutique de altos pánicos. Ay, ay, ay. Tengo varias por toda Andalucía. Ay, qué bien. Y la verdad, me va muy bien. Después de la pandemia, de la crisis y todo, no me puedo quedar. Qué bien. Así que, nada, pues, en eso estamos montadas en la boutique. ¿Qué sucede? Que la UTI necesita, pues, de género, de diseño. Claro. Sobre todo la tela. Me hablaron de unos chicos en Marrake, su montada. Claro, claro. Yo, de su palacete, que es idéntico. Claro, por eso. Que había unos diseñadores, noveles. Y las telas que hay allí. Con unas telas preciosas y nada. Pues nada, que allí me voy. Cojo mi maletita. Digo, me voy a Marrake, a tener una cita con los diseñadores. Y nada, me reúno con los diseñadores y todo perfecto. Todo perfecto. Qué bien, hija. Me voy a Soco. Te voy a echar un paseíto por el Soco, tan bonito y tan precioso, por el Soco de Marrake. Pues nada, paseando por el Soco de Marrake, amigas mías, ¿qué pasó? Apareció él. ¿Quién? Mi principal. ¡Oh! 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 Mirada penetrante. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! Un príncipe azul. ¡Oh! ¡Me enamoré de él! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Moreno Calima! ¡Oh! ¡Guapísimo! ¡Alí, babá! ¡Oh! ¡Cuarenta ladrones! ¡Qué guapo! A mí me da que ésta se ha cargado. ¡Es sin nada! ¡Alí, babá y a los cuarenta ladrones! ¡Qué guapo! ¡Alí, papá! Bueno, esto fue un plástico. Un plesazo. Un plesazo. De una parte y por otra. Mis chicas, nos casaron. ¡Oh! ¡Qué ok! Te casaste. Y nos casaron. ¡Qué locas! ¡Qué locas! Y muy bien, muy bien, muy bien. Los primeros años, como siempre, la verdad, encantados de la vida. ¡Anda! Pero cuando vuelvo, vosotras sabéis que tenemos estos sentidos. Claro, las mujeres ya se saben. Yo me olía. Pensaba. Y me vengo a dar cuenta que no era yo la única. ¡Otra! No me digas. ¡Que tenía una ley! ¡Ay, como buen moro! ¡Ay, como buen moro! ¡Ah! Se me cayeron los palos del sombrajo, pero uno a uno. ¡Po, po, 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 po! Lo pasé mal, ¿eh? Bueno, muy mal tampoco. Allí lo dejé. ¿Y dónde lo dejaste? Por los desiertos del Sahara, por ahí. ¿Allí con los camellos? Con los 40 ladrones y él sí, 41. Muy bien. Y bueno, lo pasé mal. Solita estoy ahora. Tengo mi negocio, que es lo que me da espíritu y vitalidad para seguir con mi... Y bueno, y aquí estoy en Ayamonte. A espensa de cita, que nos cuenta de ese secreto que... ese sueño. ¿Eh? Anda, ahora. Y tú, camelloni, ¿qué pasa? Cuéntanos. Ay, 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 amiga mía. Ay, amiga mía. Ya está. 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 Ay, yo no sé si vosotras sabéis. No, porque yo no quiero, no quiero. No sé si sabéis que me quedé viuda. Ay. Sí, al principio de la pandemia, ¿eh? Ay, amiga. Y estoy, estoy... Bueno, pero mal, 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 mal. Menos mal, menos mal. Dame gracias. Gracias. Ay. Menos mal que cita me llamó. Y me llamó y me dice, Carmen Loli, ¿cómo estás? Digo, hija, cita, estoy malísima, malísima. Dice, ¿por qué no te vienes conmigo? Que yo estoy sola también. Y mira, yo vi el cielo abierto. Porque digo, me voy a empañar con ella. Que... Y a mí estoy desde entonces. Menos mal, menos mal. Claro. Porque mira, cada vez que yo me acuerdo de mi marido... Ay, no lo puedo remediar. Ay, qué pena. Porque era muy guapo. Tú sabes que él era comandante de una línea aérea allí en el aeropuerto de Madrid. En el aeropuerto de Madrid. En Barajas. Y resulta que... Que nada. Yo viajaba con él. Oh. Lo que no sabéis vosotros. Maleta para arriba, maleta para abajo, aeropuerto y venga aeropuerto. Y siempre con él, de un lado para otro. Pero bueno, me fue. Y cada vez que yo me acuerdo. Ay, con su uniforme, estoy lleno de botones dorados. Y tan planchadito de los pies a la cabeza. Ay, qué penita me da. Ay, Dios, no tenga su gloria. Yo te digo una cosa, eh. La verdad es que también me dejó bien. Ya se le quitó la pena. Sí, porque lo ganaba muy bien y después me ha dejado una buena paga. Yo no he trabajado nunca, pero yo tengo una buena paga. Y por eso yo me he venido para acá porque puedo responder. Yo tengo a mi hijo que está casado. Él es almirante de Navío. Vive en Cali y vive con su mujer y sus dos niños. Ya tengo dos nietos. Sí, sí, dos nietos. Pero claro, el casado, casa quiere. Y yo estábamos sola para allá, para Madrid. Y cuando Cita me ha llamado, digo, yo me vengo para Llamonte. Ah, donde yo he nacido, donde he tenido mi infancia, donde yo me he criado. Yo estaba deseandito, eh, deseandito. Y ahora mismo, pues, estoy aquí de maravilla. Cocita de maravilla. Ay, bueno, Nenu, cariño, cuéntanos tú, hija, que ha sido de ti en tantos años. Los cuentos, los cuentos. Yo he estado dando clases en la famosa Universidad de Santiago de Compostela. Ah, sí, en Galicia, en Galicia, ¿está todo bien? Sí, sí, sí. Doy clases de filosofía. Ah, me encanta. Mi exmarido también está de gracia de mi hija. Ah, ¿qué es el marido? Sí, sí, hija y mi hija. Ah, ¿está cuenta? Estoy separada, pero no divorciada. Ah, ya. Cuando me divorcio, como que me da igual. Sí, sí, sí. Yo hago lo que quiere, pues hace lo que quiere. Fíjate que, de hecho, ya tiene otra. Anda. Como todo. Como todo. Los hombres no saben esperar. Mucho más joven, una influencer de esta moderna. Más de la influencia. Sí, una influencer. Pero yo ya sabe lo que le he dicho. Que habéis cambiado un rol por un castro. Ah, como el primer, como el primer. Yo me seguí con Saquina. Bien. Igual, igual, igual. Ay, chica. Pero antes de separarme. Sí, sí. Cuéntanos, cuéntanos. Corí la visa y le di un meneo a la visa, que todavía está temblando la visa. Temblandito está. Me hice un listing. ¡Oh! Y una arruguita que tenías por aquí. Es importante. La gente no tenía una arruguita en los metros. Y una liposucción. Mira la fila. Tenía un poquita cosa, ¿sabes? Adiós arrugas, adiós grasas, adiós todo. Y adiós eso. Y adiós eso. Y ya está. Yo, la verdad, económicamente estoy bien. No me puedo quejar. Ahora mismo acabo de venir por un crucero por el río de Babilonia, donde me compré el bolso ese tan mono y dos o tres cositas más. ¿Sabes? Y estoy muy bien, muy contenta. Yo ahora mismo estoy sola. Pero, más vale estar sola que mala compañía. No, de verdad, sí. Pero, claro, mía, llega un momento que ya te apetece, no sé, una estabilidad. Yo he venido allí a Ayamonte, que yo en Ayamonte estoy encantada de la vida. Me encanta Ayamonte, ese río Guadiana, esas playas. Todo, todo, todo maravilloso. Que aquí se está de maravilla, ¿eh? De maravilla, de maravilla. Y estoy buscando algo, a ver si encuentro algo. Pero, de momento, no he encontrado nada que me guste. Pues, claro, a mí me gustaría una cosa como esta, pero, vamos, esto es impensable, impensable. Pero, bueno, ya veremos a ver si se encuentre algo, que yo pueda comprarme. Porque, a mí, la verdad, es que me encantaría quedarme en Ayamonte. Es lo que hay. Bueno, Carmen, ¿y qué tal tú por Alemania? Cuéntanos. 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 Cuéntanos callar. Amén. Pues yo, más o menos como ustedes, me separé, me casé a la noche. Pero me separé porque no, la cosa no funcionaba, ¿no? Pero, bueno, no pasó nada. Yo tengo dos hijos en Alemania. Ellos terminaron sus carreras. Y, como en esta España, cuando la juventud sale a trabajar, esto está tan mal que, de verdad, que se tuvieron que ir a Alemania. Pues nada, pues yo sinceramente no me lo pensé dos veces. Dije, pues yo me voy a ir a Alemania. Y cogí la maletita y me fui a Alemania. Me voy a la embajada, porque yo iba a Alemania con idea de trabajar. Hemos trabajado. Claro, yo también he sido luchadora. Entonces, me fui a la embajada. Primero me perfeccioné en el alemán. Porque cuando tú vayas a Alemania con un alemán que no te lo lleves bien aprendido, te ponen en los peores trabajos. Niña, en los peores, pero nada. Yo me fui a la embajada. Y en la embajada me atendieron. Ay, cómo me atendieron. De maravilla. Yo he sido aquí asistente asociada. Ah, claro. Hice un máster, ¿eh? Ah, claro, un máster. Lo tengo, sinceramente, no por echarme flores, pero yo iba con una preparación muy buena. Muy buena. Pues nada, me puse a trabajar. Un trabajo muy bueno, ¿eh? Estuve en un instituto muy bueno. Ajunté muy buen dinerito. He visto mucho de Alemania, ¿eh? Porque yo no iba a trabajar solo. Yo iba a trabajar y a disfrutar. Pero tengo de tanto una cosa. Cuéntame, cuéntame, cuéntame. Cuéntame, cuéntame. Ay, lo que me pasó. A ver, cuéntame. ¿Qué le pasó? Pues que me enamoro. ¿Qué? Oh, otra. Normal. Otra. Normal. Pero vamos, eso no era un hombre. Eso era un espectáculo. Oh, qué hombre. Qué cara. Oh. Qué sojo. Oh. Qué cuerpo. Mira, yo no tenía un trabajo muy bueno porque salía en televisión. Cuando yo lo veía en televisión me entraba una cosa por el cuerpo, que era una maravilla. Y además te digo una cosa, lo mismo que te digo una cosa, era las manos grandes, los ojos grandes. Oye, que todo lo tenía grandes. ¡Oh, lo tenía grandes! Todo. Pero, hija, no pudo ser. Porque, mira, los alemanes son muy cuadriculados, son muy disciplinados. Y yo, los andaluces, que tú sabes que nosotros de disciplina, ¿cómo que no? Siempre estábamos discutiendo, hija. Siempre estábamos discutiendo. Y yo dije, mira, tú por un lado y yo por otro. Y entonces he pensado, como vos al menos estáis pensando ustedes, pues me quiero comprar un Ayamonte. Una casita, un algo. Porque el ambiente que hay aquí, este sol, esta luz. Allí en Alemania es tordida con la bata puesta, tordida con las chaquetas muertas de frío, lloviendo. Ay, hija, yo de verdad no quiero ofender. Pero qué mal se está allí. Qué mal se está. Bueno, pues lo que voy a hacer, me voy a venir a la monto. Yo ahora voy a estar con un cita que nos ha reunido a todas. Qué alegría de veros a todas. Qué alegría de veros a todas. Porque además os digo una cosa. Tantos años. Además, os digo una cosa. ¿Por qué te han pasado los años? Ni por ti tampoco. Bueno, pues sí. Yo no me voy a quitar mérito tampoco. Pero ustedes estáis, ustedes estáis monísimas. Entonces, pues eso, me voy a venir, me compro la casita, estoy al lado de mis amigas, al lado de mis hijos y mis hijos se quedan en Alemania. ¿Qué le vamos a hacer? Yo sinceramente me quiero venir a Ayamonte. Porque esto es que te da vida. Te da vida. Y vengo con algo, vengo sin novio sola, pero vida. Yo no me voy a echar ningún mal yo. No, hombre, anda. Yo sinceramente. A vivir la vida. Y, Maite, ¿y a ti cómo te ha ido tu vida? ¿No te has casado, hija? Ay, Carmel, hija, no, no. No llegué a casarme. No me digas. No, no. Qué valiente. Aunque es verdad que en una ocasión estuve a punto a punto. Anda. Sí, sí, con una locura de juventud, hija. Me enamoré de un compañero de facultad. Y con toda la boda preparada, en el último momento me sé para atrás. Muy valiente. Lo veo muy bien. Bueno, aquello fue un escándalo, hija. Un disgusto toda la familia, pero mira, cuanto más se acercaba la fecha, más clarito lo tenía yo. Mira, para mí, mi trabajo y mi independencia siempre fueron prioritarios. Y, bueno, supongo que después tampoco llegó la persona adecuada. Bueno, ah, pero he tenido una vida, oh, oh, una vida intensa. Un poco ajetreada, eso sí, pero una vida. He viajado muchísimo por mi profesión. Sí. Me he recorrido todos los países. Yo trabajo de traductora en grandes congresos internacionales. Ya, claro. Tendrá muchas relaciones. Oh, y he conocido gente interesantísima, así. Y he tenido muy buenos amigos, la verdad. Oh, pero mira, la verdad es que me acuerdo sobre todo de aquel novio que tuve yo. ¿Os acordáis del cubano? Del cubano, claro. De las almas. Es que era especial, hija mía. Tenía una labia. Oh, una labia, una labia. Era todo un poeta. Oh, poeta. Ya me lo imagino. Bueno, poeta, poeta, tampoco, pero bueno, tenía muchas habilidades. Ya, joder. Bailaba, bailaba de maravilla. Uy, cómo bailaba, que yo era una locura. Ay, madre mía. Oh, es que te perdía el sentido, hija mía. Ay, madre mía. ¿Y cómo que no te bajaste con él, querida? Ay, hija, Ana, no pudo ser, no pudo ser. En cuanto me pidió matrimonio y se empeñó en casar, la verdad, es que aquello perdió todo su encanto. Y no pudo ser, lo intentamos, ¿eh? Pero no pudo ser. Así que seguimos la vida cada uno por nuestro lado. Yo siempre he vivido de mi trabajo. Ay, soy traductora internacional y profesora de idioma. Bilingüe. Uy, ¿eso qué es? ¿Que tiene dos lechos? Sí. Ay, amiga, tengo una buena casa. Y una economía más que saneada, la verdad. Me puedo permitir algunos caprichos. Ay, pero lo que más he hecho en falta... Ay, es una compañía como esta, amiga. Ay, qué alegría. Durante el día todo va bien. Sí, yo estoy la mar de feliz con mi casa, mi trabajo. Pero cuando llega la soledad de la noche y cierro la puerta de mi casa, es que no lo soporto, no lo soporto. Me invade la tristeza y es que no lo puedo soportar. Ay, amiga, sí. Una reunión de amigas como esta es que me da la vida. De nuevo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Yo necesito vivir en compañía. Ay, de tu rosa, hija. Y ha sido de aquí tantos años que no nos hemos visto, por Dios. Siéntate, siéntate. ¿Qué? Ay, carmelón y prepárate hoy. ¡Esto! ¡Esto está bien! Ahora mismito. ¿Venga a echar un poquito de limón? Ahora mismo. Esto no ve bien. Lo mío. Lo mío fue una audiencia. Y con cándalo. Cuenta, cuenta. Para mi familia. Hola. ¿Ustedes se acuerdan de ese muchacho pelicrojo que andaba por aquí, por Ayamonte, hace 16, 17 años? Sí. Salmonete. El salmonete. Ese. El salmonete. Ese. Se decíamos el salmonete. Ese. Nos enamoramos. Otra. Otra. Que bailaba, bailaba en la caseta con el chicha. Ah, va, 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 va. Pues nos enamoramos. Oh. Y resultó que, claro, me propuso que me fuera a Vivicone. Por eso vengo de allá de mi cono. Ah. Otra vez. Y por eso mi familia montó en cólera. Tú estás loca irte tan pronto con una persona que conoce de dos días. Ay, pero yo estaba loca. De amor. Loca de contenta y de enamorada. Enamorada. Entonces cogí. Espérate. Uh. Hola. Dale. Ay. Cogí y me fui. Nos fuimos para allá. Montamos ese pedazo de paz restaurante que es. Ahí estamos. Y por allí. Y por allí quedamos. Vamos. Tenemos un chef. Bueno. Resulta que, claro, estamos allí muy contentos. Claro, con la buena clientela que yo tengo. ¿Cómo te crees que estoy? Con la montañita. Con la montañita. Bueno. ¿Pero qué te crees, cita? ¿Qué? Que me pasaste unos meses. ¿Qué te pasaste? Cuéntame. 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 Con los cuentos. Sí, claro. Cuéntame. Resultó que me dice, salimos de casa, ¿no? Y me dice, mira Rosa, viste tú por delante, allí a los trabajadores le vas dando tú unas instrucciones, que yo voy a ir a buscar mercancía. Todavía estoy esperando que llegue con la mercancía. No, se fue a otra isla con otra. Y allí está. Pero yo digo, ah, esto no va a quedar así. Mira, miento, una cosa. ¿Qué digo? Busco la mejor abogada que hay en toda la isla de mi coche. La busqué. Digo, mire usted, señora. Yo con este señor no he estado casada. No estoy casada, pero yo creo que por la convivencia de tantos años, algún derecho tendré. Ay, cómo lo he dejado. Como el gallo del morón. ¡Oh, sí, sí! ¡Muy cargando! Vamos. Así me queda con el chalet, con el restaurante, con el Ferrari. Vámonos dejando. Y aquí estoy dándole vuelta al coco, ¿sí? Estoy muy montaíta. Pero claro, llevo dando una vueltecita al coco, como diciendo. Yo no estoy acompañada ya. Estoy un poquito sola. Me está jalando ya mi tierra. Y cuando tú has hecho eso de llamar, me digo, ay, ahora va a ser la mía. Aprovecho yo esto. La ocasión de caber. ¿Qué es lo que quiere? Mi amiga cita y de camino pues estoy ojeando a ver si veo alguna casita por aquí para venirme a vivir. Porque la verdad, sí, mi cono es precioso, aquellas aguas. Pero vamos, hay un monte que tiene que envidiar. No tiene nada que envidiar. Así que estoy deseando de venirme para casa. Pues ya se andará, ya se andará. Ya se andará. ¿Esto es a la fea? Otro. Yo te lloro, mi amor. Espera, 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 espera. Mientras que no me falta miel. Ahora nos vamos a tomar un brindito, una marguiña. Ah, pues sí, ya lo tomo todo el café. ¿Que venga marguiña? Vale, 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 vale. Y vendimos. ¿Vale? Ya quita esto porque ya el café no va a caer de nada. No, quítalo. Y vamos a tomar una marguiña, que esto está buenísimo. Una marguiña, ¿cuánto tiempo que no tomaban la marguiña? Un poquito, un poquito. Sí, de ahí, de Villarreal. Eso no lo tenemos por allí. No, 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 por allí no hay. La marguiña, ¿esto es por tu...? Es por tu... Ah, es por tu... ¿Se quiere? Sí, por favor. Ah, también, la francesa también quiere la marguiña. Para la hermana, para la hermana. Y, y, papaca, papaca. Sí, para decir, papaca o qué. No, paca no, paca no. Paca dice que no quiere. Paca no, pebe, ¿eh? No, 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 no. Bueno, amiga, coge y vamos a brindar. Vamos a brindar por nosotros y por la vida. Dame, 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 dame. Ay, por favor. Dame, dame, dame. Toma, a ver. Venga. Vamos a brindar por la vida, por nosotras, por nosotras. Ay, qué alegría, qué alegría que estamos todas. Ay, qué alegría. Ay, qué alegría. Qué alegría. Bueno, cita, pues yo creo que ahora mismo, yo creo que ahora mismo cuando cita nos tiene que desvelar este sueño. Porque ya llevamos un rato aquí y todavía no nos ha dicho. No, 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 no. No, 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 no. Buenísimo. Con Mandado con Portugal, por el Oporto, claro. Bueno, soy toda fabulosa, fabulosa. Perdona mi atrevimiento, porque os he traído con un propósito. Mira, os he traído con el propósito de develar mi gran sueño, porque he tenido un sueño. ¿Habéis visto mi casa? Lo que hemos visto. Le ha hecho una obra que le ha quedado de lujo. Todo un lujo. Y que me ha costado mucho dinerito. De nota, de nota. Entonces, como habéis visto, esta casa tiene diez habitaciones. ¡Oh! Diez, diez. Diez. ¿Verdad? Con los cuartos de baño incorporados. Incluso para personas mayores, porque yo ya he sido de esa cita. Adaptado para las personas mayores. Bueno, pues lo que yo creo es que después de estar escuchando a todas vosotras lo que habéis estado diciendo, de que si estáis solas, que si estáis igual, que si hay amontes, pues todavía esa bombilla que se me encendió esa noche, que la tengo aquí, pues la verdad, que viene como anillo al dedo. ¿Qué? Ahora se van a tener a carmelón. Por fin, porque me tiene, vamos, en agua. Bueno, pues por eso que me coma rostro, para que tardan más. Bebe agua, que después te aturas. Lo que te quería decir. Y lo que os quiero decir, que la casa tiene diez habitaciones. Que es mejor de entrada, y luego tienes, sales a la terraza, y tienes unas terrazas. ¡Oh, qué bueno! La soba y ve unos jardines. Bueno, hay veces. Las flores de los jardines. Una preciosidad. Entonces, yo he pensado que como estáis todas solas, igual que nosotras, pues he pensado que la que se quiera venir a vivir a mi casa, Villa Alegría está dispuesta para que a la hora... ¡Oh, la verdad que mira! Bueno, estamos en una edad que más o menos ya tenemos que estar buscando, si no vi solas, una residencia. La residencia, la verdad que se está muy bien, la residencia se está muy bien, se vive muy bien, se está muy bien. Pero nosotros todavía tenemos muchas mariposas por el cuerpo. Y entonces esta reunión de amigas, podíamos vivir las diez juntas. Ay, 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 es que lo que dice Mari es que es una vida excelente, es una vida excelente, es una vida excelente, es una vida excelente y siempre lo será, y siempre lo será. Bueno, vamos a ver, ¿estáis de acuerdo? ¿Os vendríais a vivir aquí a Villa Lequea con Camerón y conmigo? Por supuesto, por supuesto, pero... Conmigo cuenta, ¿eh? Que alguna condición tendrás que tener, sí, claro. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, porque mira, por supuesto, la que se venga a vivir tiene que colaborar con los gastos de la casa, ¿no? El mantenimiento, la luz, el agua, el teléfono, los jardines, todo. Aparte es igual, yo también pongo la vida. Entonces, estaría estupendo. Eso, la primera condición. Y la segunda, la más importante para mí, escucharle bien con las orejas que luego no quiero... Mira, si viniera cualquier intruso, por ejemplo, tu exmarido, o viniera en la Lima Banco los cuarenta mayoyos, que si viniera el alemán ese grande, grande, que todo tiene grande, que todo tiene grande, porque se queda más allá en alemanes. No, no, no. No te preocupes. Si viene el salmonete, que se queda más allá en icono con el pescadito o con su puñetera madre. Y ahora, pero con el de Camerón, imposible, porque... Ya, 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 ya. Ese no lo ve. Ya no lo esperen. Ese no vuelve, porque si no viera salimos todos conmigo. No, ese no. Y si bien el cubano, el cubano, el cubano es un ratito. El cubano sí. El cubano sí, no pasa nada. Bueno, lo que quiero decir es que esta casa, Villa Alegría, es sola y exclusivamente para mujeres. ¡Oh, qué bueno! Porque además, esta casa es de mucho respeto. Si viniera alguno de esos intrusos, esa noche se iría a donde quiera. Y al día siguiente vienen vosotros aquí a esta casa, que es mi casa, Villa Alegría, encantada de la vida. ¡Oh, qué bueno! ¿Qué tal mi sueño? ¡Oh, maravilloso! ¡Ay, maravilloso! ¡Eres única! ¡Eres única! ¡Ay, qué ha pasado aquí! Pero, Cita, te voy a decir una cosa. ¿Qué? Yo te he escuchado, lo veo todo maravilloso y todo, pero estoy viendo. Esa flor es tan bonita que tienes ahí. Yo creo que se necesitará un jardinero. Y además te digo una cosa. Para los jardines de fuera y para nuestros jardines. ¡Qué bastante séculos tenemos! ¡Ay! 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 ¡Mira a ver quién es! ¡Muy buena! He estado con los jardines y también un poco con el huerto que tú tenías ahí. Y entonces he preguntado y digo, voy a visitar a mi gran jefacita para si necesita cualquier cosa. Y como os he visto también que han entrado vuestras amigas... ¡Mira, mira lo que te tengo aquí! ¡Oh! ¡Ay, yo de jardinero con estos ramilletes de rosas! ¡Ay! Y esto es un lujo. ¡Eso es un verdadero lujo! ¡Qué maravilla, por Dios! Pues, regando los jardines, porque cuando yo he llegado a esta casa y he visto el jardín de nuestra amigacita, no me vea cómo me lo he encontrado. ¡Hasta la manguera salió corriendo cuando vio el jardín de aceita! ¡No me vea! Pero claro, mi manguera... Esto es inseparable. Esto es manguera de día, manguera de noche y manguera tras hora. Esto es que me da vida. Pero cuando yo le he pegado dos buenos mangueras al jardín, no me vea cómo he dejado el jardín. Lo he dejado niquelao. ¿Cómo he dejado el jardín? ¡Niquelao! Suena un poquito flojo. ¿Cómo he dejado el jardín? ¡Niquelao! ¡Eso es como a mi me diga! Y ahora, con el permiso de la señora, quiero decir a todas las señoras aquí presentes, que aquí tenéis al jardinero Carmelo para lo que haga falta. Para todo, cualquier cosita que urgente que tengáis, al jardinero. ¿Se cae la persiana? ¡Oh, jardinero! ¿Se cambia la luz? ¡Oh, jardinero! ¿La lavadora se estropea? ¡Oh, jardinero! ¿Queréis que os llegue el jardín? ¡Oh, jardinero! Y eso es maravilloso. Ahora, con una sola condición. Es decir, que cuando tengáis que llamar al jardinero, tenéis que salir a esa maravillosa terraza que tenéis, con un maravilloso jardín. Que se ve el jardín y al jardinero trabajando, claro. Bueno, pues, tenéis que darle volumen a un poco la voz, y os voy a decir el porqué. Porque, cita, tenía un huerto que no le daba utilidad. Pero aquí el jardinero ha acogido el huerto, y no me vea cómo he dejado el huerto para sembrar hortalizas y verduras. Ecológica. Ecológica. Para que todas, eh, comáis de eso, cosas naturales. Y ya vienen naciendo y tiene unos maravillosos pepinos. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me encantan los pepinos grandes! ¡Para gafas, choni, japa! ¡Ella es pepinera cien por cien! ¡Ella es pepinera y le gustan los pepinos! ¡Pero viene ahora, hoy! ¡Aquello viene una zanahoria! ¡Ay! ¡Qué zanahoria, Dios mío! ¡Me encantan las zanahorias grandes, hermosas! ¡Y además me buena para la vista! ¡Y unas matas, y unas matas grandiosas con unas descomunas berengenas. ¡Ay! ¡Ay, las berengenas que tengo allí son maravillosas! ¡Ay, qué buena para gratinarla! ¡Me encanta! ¡Todo grande! ¡Todo grande, maravilloso! ¡Bueno! ¡Qué tarde nos está dando! ¡Qué vecina más intrudente! Voy a continuar. ¡Ah! Y otro de los secretos que tengo, que esto sí lo voy a desvelar para vosotras, que por eso quiero que aumenteis un poco la voz para llamar al jardinero, que con la pandemia, el virus me ha tirado al oído. ¡Oh! ¡Sí! ¿Al oído solo? ¡Y sí! Y ahora el tapón con tanta jota y venga jota, en vez de tapón tengo un chino ahí metido. ¡Ay! Chino de noche, chino de día, y venga ruido con el chino. Pero, pero me he quedado sordo. ¡Ya, ya, ya se ve! ¿Pero solo, solo? ¿Pero solo o solo? ¡Ah! Todos los demás órganos los tengo como un reloj. ¡No, solo, menos más que solo el virus fue al oído! Señoras mías, solo fue al oído. Bueno, ahora mismo me voy a cuidar los jardines, a cuidar el huerto que tengo, ¿sabes? Pero sí os quiero decir que esta manguera que tengo aquí, esto hace milagro. ¡Uf! ¡Tres chorros! ¡Tres chorros! ¡Tres chorros! ¡Impresionantes! ¡Muy, qué calor! El primer chorro sale con una potencia. ¡Ay! ¿Cómo deja los jardines? ¿Cómo deja los jardines? Si yo os contara, así está la manguera. ¡Ay, Dios mío! Y el segundo, el segundo chorro, eso es una delicia, sale todo suave. ¡Ay, cómo deja el césped oliendo, oliendo a hierba fresca! ¡Ay, qué maravilla! Esto es una maravilla cuando le doy al botón. Y ya el tercero. ¡Oh, otro! ¡Otro! Eso quiero que salgáis todas a la terraza para ver el tercero. El tercero es ya aquellos, una nube de gotita. ¡Clic, clic, 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 clic! ¡Ay, todas debajo! ¡Una auténtica maravilla! Porque os voy a decir una cosa que es muy importante. Mira que yo he visto manguera, ¿eh? Mira que he visto manguera, pero como esta... ¡Ninguna! Mira que he visto manguera, pero como esta... ¡Ninguna! Así que al jardinero se va a cuidar los jardines. Y aquí está para lo que vosotras necesiten. No se preocupe, que lo haré, muchacha. Te vamos a llamar a usted lo que tú te piensas. ¡Eso! Y ahora me voy feliz y contento. ¿Y contento? Muy bien. Jardinero, porque riego los jardines, soy jardinero. Jardinero, porque cuido los jardines con un chornero. Jardinero, y las señoras a mí me llaman jardinero, porque yo cuido los jardines. ¡Una auténtica! ¡Una auténtica! ¡Ay, soy jardinero, porque cuido los jardines con un chombero! ¡Aplausos! 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 Adiós, Carmero, adiós. ¡Yo soy jardinero! ¡Yo soy jardinero, carmero! ¡Ay, ay, ay! ¡Cuida esa maqueda! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Sí, esto era lo que yo estaba esperando! ¡Ay, esto es un milagro de la Purísima y Santísima Madre, de la desamparada! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta mujer es una santa por Dios! ¡Ese espíritu que quiere para tenernos aquí reunidas y para ofrecernos su casa! ¡Esto es un milagro! ¡Esto es una maravilla! ¡Mira, mira cómo tengo el vello! ¡Mira, mira, mira! ¡Como escarpia! ¡Por mí! ¡Pero no es por ti! ¡Es por el jardinero! ¡Ay, linda, te comento, hija! Tú sabes que yo tengo aquí mi casa, aunque siempre he estado viajando. Pero mira, la verdad es que voy a apañar. Quiero decir que yo durante días seguiría con mi casa. Pero por la noche me encantaría venir a la turia. ¡Vamos! O esto no me lo pierdo. Y, por supuesto, colaborando igual que todas. Pasar la noche tranquila y en buena compañía para mí no tiene precio. ¡Ay, sí, con estas terrazas y estos jardines! ¡Oh, qué maravilla, por Dios! ¡Menuda la manguera que usa el jardinero, vamos! ¡Qué peligro tiene este hombre! ¡Maita, que tú sabes que mi casa es la tuya porque, sobre todo, tú eres mi amiga. ¡Por vos, hijita! ¡Muchísimas gracias, hija! Estoy emocionadísima. Esto va a ser una maravilla. Y con un jardinero tan apañado para todos, vamos, ¡sueño cumplido! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy! ¡Hoy, hoy, hoy, hoy! ¡Ay, ahora, ahora, tú! ¡Ay, ahora, tú! ¡Ay, ahora, tú! ¡Ay, ahora, tú! Pues yo, nada, yo sabéis que siempre os he comentado que yo, los últimos días de mi vida, como todos, me gustaría vivirlo con mis amigas, terminarlo en una casita como esta, que va a estar estupendamente, que se suele decir los últimos días de tu vida, pero yo con este jardinero te juro que no tengo ganas de morirme. ¡No, no voy a morirme! ¡Con esta manguera! Porque, mira, yo sinceramente digo, bueno, pues ya está, pues no pasa nada, estoy conforme, pero cuando he visto una manguera tan grande, ¡venga chorro, venga chorro, venga chorro! ¡Yo no me muero, cojones! Ahora, ahora cuando vendo todo y me vengo pa' acá, y me vengo yo pa' acá corriendo, corriendo, con esta casa, que es un palacio, con estas amistades tan buenas, estas amigas reunidas. Esto que no me va a faltar. Sobre todo eso. Dame, 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 corre, corre, corre. Aquí tienes, toma. Ya lleva tres, ¿no? Uy, mírala, está con salvo. Uy, mírala. Ah, otra vez, qué rico. ¿Hacan los lazos de un iglesia? Brindo por ti, pero brindo por el jardinero. ¡Uy, otra, otra! ¡Ay, 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 otra! Ay, a venido sí a vivir como otra! ¡Ah! Si pudieras hubiera una habitación, dos. Deux habitaciones, uno mismo. Y otra para Catalina, sí, para Catalina y para Catalina. El coste de venir con vos mae Dr que está aquí, y a mi casa de vosotros, todo el mundo, hay mucha gente de todo, de todo de todo el mundo, que me recebe mucho, bien, y tendría que darme una señal, darme una señal, si, 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 se va a París, vende su casa, y mientras me damos, y mientras me damos una señal, si, 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 no hay problema, la reservación va a quedar pronta, esto es mi papá, certificada, y ya está, no hay problema, eh, vale, vale, yo gusta mucho de la casa, gusta mucho de los jardines, me gusta mucho de mis amigos, y sobre todo, mucho gusto de un jardinero, ¡oh, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, chuta, ay, ¿cuándo ha visto la bandera? Yo sé que, un momentito, un momentito, venga usted para acá, le voy a hacer una, una consulta, mire, por mí, no hay problema ninguno, ninguno, usted se queda porque es una señora muy amable, me ha traído usted un perfume, y todo muy bien, por mi parte no hay problema, y sobre todo porque son dos habitaciones, vale, entonces, lo que le quiero decir, que le voy a pedir permiso a mis amigas, porque ya ellas viven aquí en esta casa, entonces, si ellas quieren, ¿vale?, ¿está de acuerdo?, ¿está de acuerdo?, ¡sí, sí, 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 ¿está de acuerdo? Y Catalina, nueve, y Catalina, nueve, bueno, yo sé, no sé, no sé, no está, no está pasada, hay para todas, para todas, para todas, para todas, pues nada, ¿te la acuerdo? Sí, sí, Willy, Willy, Willy. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Antes de brindar, hija, para un momento. Escúchame, hija. Tú sabes que yo soy viuda de hace ya mucho tiempo. Sí, 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 sí. Venga, termina, termina, termina. ¿Esto está cerrando? Sí, ya, ya te veo, termina, termina. Entonces, estoy sola. Ya lo sé. Y a mí me encantaría que me diera una habitación igual que a todas ellas. Mari, que te conozco. Claro, pues por eso de muchos años. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que tú te quedas en tu casita, que la tengo además de atrás. Y tú, cuando quieras, te vienes aquí. Pero tú te quedas por la noche en tu casita, en tu casa, en tu casa, en tu casa. Qué desagradable la tía. Escúchame. ¿Qué? Yo me voy a quedar en mi casa. Pero todos los días voy a venir aquí. Eso lo sé yo. Porque yo esto no me lo pierdo. Ni los rosquitos de vino. Anda. Y tampoco al jardinero. Por la salud. Por la salud. Por nosotras. Por nosotras. Por los sueños. Conmigo. Y por todos los aquí tranquilos. Y por el jardinero. Y por todos los aquí. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!